En la salita de espera, pa' poderme relajar, jugaba Kandika Saga y así no pensaba en nada. Solo llevo diez minutos, pero me parece a mí que llevo el tiempo que tarda en hacer Sudoku, el paquitín. Si te quieres tatuar, no pierdas esta ocasión, te espero con carnaval, le tatúa el chipirón. Mi novia es un paquete, que en la voz siempre lo ve, y quiere que yo le ponga los tatús igual que él. Dice que está como un queso, y yo lo pienso también, Jesús tiene el agujero igual que un queso gruyero. Si te quieres tatuar, no pierdas esta ocasión, te espero con carnaval, le tatúa el chipirón. Se están escuchando gritos, que parecen de dolor, y pa' colmo ya en el juego no me queda ni un corazón. Es normal que tengas miedo, si la foto cae colgada, te juro que da más miedo que mi mujer recién levantada. O bien siéntate ya, que vamos a empezar. Te voy a hacer una cosita, un poquito, un poquito, que no te va a doler, no veas la que le voy a dar, no veas la que le voy a dar, no veas la que le voy a dar. Palo Nervium, Recomado Valium, también Valerianum, y Alcantra Transilium, y la misericordina que buena para el corazón. Pero por ti sufriré, lloraré, y el dolor lo soportaré, tatuaré mi piel, aunque tu nombre sea largo, no protesto, yo me lo grabo en el brazo derecho, y si no cabe, que lo siga en el pecho. Pero tengo miedo, 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 nervioso, no, miedo, porque seguro, chico, que me entiende, también tendría miedo si viera la Iene. Yo tengo miedo, 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 tranquilo, que no, miedo, porque aquí el dueño se gasta, tampoco que quiere tatuarme con la tinta de un choco. ¡Qué miedo! Tengo que salir de aquí. ¡Qué miedo! Tengo que sobrevivir. Te diré por si me dolía, yo quiero el tatuaje de esta pierna que la tengo dormida. Tengo miedo, 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 no, no, miedo, 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 de carnavales, si quieres tatuarte, te vienes aquí. Yo te dé homicidio, ni te tocadí, ni te tocadí, ni te tocadí. ¡Gracias! ¡Gracias!